Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para el canudo de haches Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas, no hay chinas hoy Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para el canudo de haches Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas, no hay chinas hoy La legalización, de calidad y barato, basta de prohibición. La legalización, de calidad y barato, basta de prohibición. La legalización, de calidad y barato, basta de prohibición. La legalización, de calidad y barato, basta de prohibición. La legalización, de calidad y barato, basta de prohibición. La legalización, de calidad y barato, basta de prohibición. La legalización, de calidad y barato, basta de prohibición. La legalización, de calidad y barato, basta de prohibición. La legalización, de calidad y barato, basta de prohibición. La legalización, de calidad y barato, basta de prohibición. La legalización, legalización.